Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, buenos días Yasmín. Iniciamos un micro con una tremenda noticia de un nuevo triple de clima laboral, esta vez a los compañeros petroleros. Y bueno, hacemos mención a eso en primer lugar y también convocamos a una jornada de lucha. Así es, el día jueves en la madrugada sucedió una explosión en Plaza Winkel en la refinería donde fallecieron tres trabajadores y hubo múltiples problemas en la refinería, se quemaron camiones, hubo todo tipo de... Hubo un incendio incontrolable producto de la falta de condiciones laborales en la que trabajan la mayoría de los trabajadores petroleros. Nosotros ese mismo día sacamos un comunicado desde la Fin Capital planteando nuestra solidaridad con las familias pero también exigiendo que no solo el sindicato petrolero llame a parar sino que todas las centrales llamen porque en realidad tenemos un problema muy serio que se ha extendido en la clase trabajadora que es la precarización laboral que lleva a que en los distintos sectores haya todo tipo de accidentes y fallecimientos. Así como fue Aguada San Roque en nuestro caso el año pasado, este año ha habido distintos accidentes de trabajadores que han quedado lesionados seriamente como pasó hace dos semanas en el rincón de los sauces en el petróleo y ahora este terrible accidente donde fallecen tres trabajadores. En este marco de esta situación nosotros convocamos a una jornada de lucha junto con las seccionales opositoras. Así es, el miércoles estamos convocando a una jornada de lucha porque la situación no da más, la situación económica y social que se vive, que vive el conjunto de la clase trabajadora, la inflación que va a llegar a tres dígitos a fin de año y la persecución también, Yamil, porque hay como una doble vara, la justicia por un lado dispensa y condena a los trabajadores y por otro lado perdona a los funcionarios. Totalmente, estos días vimos como al Ministro de Desarrollo Social que está absolutamente implicado en el robo millonario de planes sociales, o sea, le roban a los sectores más precarizados, más empobrecidos, se impidió que se le interpelara en la legislatura, gracias por ejemplo al voto de Mariano Mancilla y de Soledad Salaburu, lo que nos parece escandaloso y nosotros hemos ido inclusive al Tribunal de Cuentas también a pedir explicaciones sobre el robo que ha sucedido en el instituto durante muchos años y que nadie da explicaciones y que el Tribunal de Cuentas no está pidiendo, no está dando información sobre eso y sobre esas cosas no se sabe nada. A Potás, por ejemplo, también hubo la semana pasada una audiencia de impugnación porque Potás opina que no debe ser nombrado, no debe ser castigado por lo sucedido en Aguada San Roque cuando era el responsable de esa obra y hoy sigue trabajando en el Consejo Provincial de Educación. Todo esto se refleja en las escuelas y por eso este miércoles convocamos una jornada de lucha. Exactamente, en el Colegio San Martín vamos a reunirnos a partir de las 8 de la mañana, vamos a reunirnos en distritales y luego vamos a hacer una gran movilización para decirle al gobierno que no vamos a seguir soportando estas condiciones y para exigirle también a Aten Provincial la realización de asambleas y de plenario para poner en pie un plan de lucha para frenar esta avanzada del gobierno contra nosotros. Llamamos entonces el miércoles todos y todas al Colegio San Martín y entregaremos constancia y esta jornada también se va a replicar en Plotier y también hay otras seccionales como Aten Centenario que las están convocando así que esperemos que sea masiva y de mucho debate. Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.